El estruendo alertó a los vecinos del barrio Nuevo Milenio de la Comuna 6 de esta ciudad. Al percatarse del hecho, vieron como una buceta de servicio público había chocado contra esta vivienda. Uno de los testigos del hecho le contó en las noticias el peligro que representa la pendiente en este sector, aumentado por la velocidad de algunos conductores. Es algo grave porque igualmente están pasando por la cuadra de nosotros, donde hay tantos niños, hay gente de la tercera edad que están para aquí y para allá, y más que la buceta pasan embaladas, ya se le hizo un llamado a las diferentes entidades, se les llevó carta, supuestamente ellos revisaron que la buceta va a poca velocidad, pero imagínense con lo que acaba de pasar. La buceta implicada en este accidente fue identificada como afiliada a la empresa San Silvestre, y cuyo conductor se fue del lugar, pero habría prometido arreglar los daños que produjo. Sí, se le hizo un llamado al tránsito y transporte de Barranca Armada, donde le pedíamos reductores, y nada, no han solucionado nada. En el Barranca teníamos reductores, nos lo hicieron quitar, porque supuestamente la buceta se dañaba con esos reductores, entonces, imagínense, se les quitó para un beneficio de la buceta, y ahora lo que están pasando, que ya están pasando muy embaladas, entonces ese es el miedo de que pronto atropellen a un niño que mantienen para aquí y vayan jugando. En el aparato su accidente no se conoció de víctimas, solo pérdidas materiales en la vivienda afectada.